muy buenos días o muy buenas noches por aquí les saluda su amigo desde puerto rico para el mundo louis anthony en otro vídeo impactante impresionante y muy revelador a mi gente quiero agradecer a todos mis suscriptores todos los que se han unido a este su página este su youtube channel louis anthony 40 hd para recibir información análisis exclusivas y análisis serios de todo lo que está pasando en puerto rico y en el mundo señor presidente comenzando mi turno deseo preguntarle a la representante nogales está disponible para contestar preguntas compañera no vale está dispuesta a contestar preguntas están disponibles si son relacionadas al tema están disponibles y son relacionadas al tema por supuesto señor presidente y la puede ser dirigida a la presidencia como establece el ruling del presidente de la cámara estamos de acuerdo señor presidente le quiero preguntar a la señora nogales si estudió en la escuela de derecho de la ubr y del año 2006 al 2010 como parte de los cursos obligados ya que estuvimos revisando el currículo de la universidad de puerto rico en la escuela de derecho le pregunto señor presidente de la señora nogales si una de las de los cursos de sociedades y corporaciones sí le pregunto señor presidente si ella tomó ese curso tomé el curso señor presidente le pregunto a la licenciada nogales hoy representante si conoce las estructuras corporativas no es mi área de expertise pero sí tengo un conocimiento general la pregunta señor presidente si las conoce o no las conoce las estructuras corporativas desde su preparación como como licenciada me reitero la contestación cuál es la contestación señor presidente no es que no la escucho bien por la mascarilla que no es mi área de expertise pero tengo un conocimiento general muchas gracias ahora se la puedo escuchar señor presidente le pregunto a la licenciada nogales si conoce los términos legales de las responsabilidades que indican los cargos de presidente de una corporación que si conoce el término legal y la responsabilidad del señor presidente del tesorero de una corporación le pregunto señor presidente si la licenciada nogales conoce el término legal y las responsabilidades de los miembros de la junta de directores de una corporación si los conozco y quiero reiterar que sobre una corporación íntima sabemos cómo funciona conoce entonces señor presidente los responsabilidades de los términos legales de los miembros de la junta de los directores de una corporación le pregunto a la licenciada nogales señor presidente si conoce los términos legales y las responsabilidades que le aplica a un agente residente bueno, es la persona contacto sobre la corporación si lo conoce o no señor presidente esa es mi contestación es que si lo conoce o no señor presidente quiero saber si lo conoce o no lo conoce pues reitero en esa contestación ¿y cuál es la contestación? que es la persona contacto con la corporación que es la persona contacto con la corporación en su contestación exacto conoce la responsabilidad de una persona que firma la cuenta de banco que maneja el pago de las deudas y otros gastos de la corporación señor presidente esa es la pregunta también a su relato a su alocución le pregunto a la licenciada nogales que es evidente el que se desarrolló, se crió, creció en un ambiente de amplio conocimiento legal con las citas que vimos de la preparación y el desarrollo de su madre que se tuvo a dos aquí para su ambiente yo comencé a estudiar derecho en el 2006 muy bien muchas gracias señor presidente gracias a la señora nogales por estar acá señor presidente si estuviese aquí Rubén Sánchez le diría a la licenciada nogales en la entrevista ¿usted cree que yo le creo? ¿usted cree que nosotros le creemos? mire señor presidente cuando uno busca el informe de ética yo he llenado varios de estos y busca el inciso número 3 la sección 3, perdón es bien claro y específico y no voy a leer nuevamente porque el presidente de la comisión de ética lo citó directamente es parte de lo que está plasmado en el informe y en este informe de ética señor presidente compañeros de cámara la señora nogales ocultó la información porque ella estudió leyes ella se preparó como abogada ella revalidó como abogada ella trabajó como abogada y ella conoce a sus contestaciones señor presidente lo que es la estructura de una corporación sabe las funciones del presidente sabe las funciones del tesorero sabe las funciones de los miembros de la junta de directores y sabe muy bien la función de la gente residente así que señor presidente el decir que fue una omisión yo no sé si mi compañero o compañera aquí le creen pero yo no le creo porque ella está preparada y capacitada no somos representantes como licenciada en derecho para atender estos asuntos entonces señor presidente cuando uno mira el informe que prepara la comisión uno se percata que en la página número 2 del informe lo tengo por aquí dice que la representante Nogales Molinelli presentó el 24 de septiembre del 2021 es otro día su alegación responsiva dentro del término establecido y en la misma indica lo siguiente señor presidente es importante para el riesgo legislativo y para los que nos están escuchando y viendo esta sesión dice primeramente es importante reiterar que no he ocultado propiedades inversiones ganancias ingresos deudas y cualquier otra información que pueda apuntar a una situación económica distinta a la reportada acto seguido señor presidente y está en el informe y cito en segundo lugar la declaración de estado financiero presentada ante la OEG está completa y correcta y no requiere enmienda o corrección alguna no requiere enmienda o corrección alguna esto incluye el detalle de todas mis propiedades y fue preparada por un contador público autorizados en la cita el informe se presenta en la página 2 entonces acto seguido presenta un informe enmendando enmendando la sección 3 podemos escuchar todas las explicaciones pero la realidad es otra entonces si eso se lo hubiese olvidado a usted señor presidente se lo hubiese olvidado a mi señor presidente se lo hubiese olvidado el presidente del cuerpo compañero Hernández Montaña ¿ustedes se creen que hubiese pasado como que ups hubo olvido? solamente hago la pregunta de forma retórica señor presidente a una persona licenciada en derecho legisladora que se le olvida poner información clara y específica preguntada en un informe de ética y preguntada por su contador porque una cosa es que yo no lo leí bien y otra cosa es que mi contador me llame y me pregunte eso es lo que dice el testimonio en el informe o sea que no tan solo no lo leyó sino que cuando le preguntaron él no entendió la pregunta entonces hablan de credibilidad señor presidente entonces se nos tiran las planillas encima de los escritores aquí ustedes le creen de que la información incluida en esas planillas no tiene algún olvido yo pregunto no olvido ahora pregunto pregunto señor presidente compañeros y compañeras de cámara en las planillas corporativas la presidenta de la corporación el agente residente de la corporación el tesorero de la corporación o sea la licenciada Nogales porque no hay más nadie presentó toda la información necesaria sin ocultar información en el departamento de hacienda lo pregunto ¿o tuvo algún olvido? yo hago la pregunta solamente pudo haber vuelto entonces los olvidos ocurrieron hasta que salió pública la noticia me tengo que reconocer al medio porque yo estaba allí por la mañana y a mi fue el primero que me preguntaron fue en Vega Baja casualmente licenciada fue en Noti 1630 con el mando para el tipo de la mañana y usted dijo pues yo estaba allí iba a ser el segundo entrevistado y usted dijo para el récord público en Noti 1630 que no tenía nada que cambiar no tenía nada que enmendar que la información que está ahí que eso no era cierto y salió corriendo a enmendar el informe de ético eso sea de paso no se lo permitieron yo no sé cómo eso está enmendado ahí le dejó la pregunta cómo está enmendado si no se lo permitieron es un documento público y eso estaba subramentado señor presidente compañeros de cámara entonces tenemos que preguntar señor presidente si realmente esto fue una omisión o esto fue un acto intencional pregunto para mi compañero compañero pregunto fue una un olvido o fue un claro menosprecio a la verdad está la información y no decir la verdad allá en el campo en Seattle decimos que lo hizo a sabiendas esa buena también te sabe qué significa eso a sabiendas entonces señor presidente cuando el compañero vecino mío del distrito número 12 presidente de la comisión de asuntos ambientales en la cámara representante y recursos naturales el compañero policiano llevó a cabo la investigación sobre la famosa piscina en rincón y aquí esto fue una novela que fíjense y todos los referidos que ustedes hicieron la compañera tuvo un papel protagónico en esa investigación hizo señalamientos directos a los que estaban allí siendo cuestionados de hecho señor presidente y compañeros de cámara busquen el récord legislativo y el compañero puede decirme que sí o si no que la compañera increpó a uno de los deponentes porque no incluyó en la información requerida una corporación una ¿no es cierto? y yo no fui a la pista pero yo la pedía por el país y tengo a mis empleados allí pendientes ¿es cierto o no es cierto que pasó eso? está en el récord está apuntado la compañera lo increpó lo cuestionó barrió el piso con él allí en las vistas públicas y ni se diga cuando le ponían un micrófono a la prensa entonces ella olvidó incluir cuatro corporaciones no una cuatro corporaciones eso fue un olvido señor presidente entonces señor presidente aquí en esta asamblea legislativa bajo el mandato de Johnny Méndez como presidente yo era el portavoz éramos 34 compañeros del PNP que estábamos sentados ahí tuvimos que pasar el juicio por un compañero que creó una corporación sin fines de lucro para solicitar fondos legislativos y su secretaria era la que estaba en frente de la entidad sin fines de lucro si Ramón Rodríguez el distrito de la compañera estrella y eso todos los días ustedes iban a los medios y arriba del piso con nosotros ah José compañero Ponto Hernández señor presidente para cederle 10 minutos los 10 minutos se ceden a las 6 y 23 de la tarde gracias compañero sigo por la línea ese compañero tuvimos que someterlo a un proceso ético se le pidió la renuncia y dijo que no que le iba a enfrentar de hecho él hablaba desde el micrófono de allá atrás no se el bien tuvo que hablar de cristal de santa y pasamos un juicio sobre él porque él con una secretaria crearon una corporación sin fin de lucro para agenciarse en fondos legislativos y sabe que señor presidente porque usted no estaba aquí se lo digo lo digo para récord lo expulsamos con nuestros votos votos PNP y populares lo votamos de aquí no me siento orgulloso pero actuamos entonces la compañera en una corporación sin fines de lucro que sus asesoras es la que la preside si eso lo hubiese hecho el presidente de la cámara una compañera en la de Montañé que tú eres una corporación sin fines de lucro para hacer deporte en un dorado su distrito con pega baja con pega alta y que el chifo está suyo con la directora suya de asesor pues sea la presidenta de esa corporación oye pero que feo está eso compañero eso está feo compañero entonces si no estuviese mal ¿por qué cambió la estructura de esa corporación? porque si la cosa no está mal yo no la cambio yo me voy hasta lo último porque estoy haciendo las cosas correctamente y no me pueden cuestionar pero usted cambió la estructura de las corporaciones usted salió de esas corporaciones eso es grave compañera señor presidente una cuestión de otros compañero Pato García recordemos que los turnos se dirigen hacia la presidencia como primer asunto señor presidente y hacemos siempre el llamado al decoro de todos los compañeros señor presidente yo estoy tratando con decoro le estoy faltando el respeto pero aquí no estamos hablando de construir un puente ni de construir una escuela ni estamos hablando aquí de la ley de la reforma contributiva ni estamos hablando de la reforma de permisos aquí estamos hablando de un referido de la comisión de ética sobre la licenciada Nogales y yo no le he faltado el respeto en un momento y si lo hago se levanta y me lo dice yo estoy dirigiéndome a ella porque el asunto es sobre ella sobre sus acciones y sus inacciones y sus alegadas comisiones pero es un problema como va a dirigir a la presidencia para que no se sientan que me quiero ofender y no me hace falta ofenderla para nada absolutamente para nada pero presidente si yo o es el presidente de una corporación sin fines de lucro o puede ser el tesorero o puede ser la gente residente y me lo cuestionan y si no tengo nada que ocultar pues yo no tengo por qué cambiar la corporación y por qué salieron corriendo a cambiar la corporación esa pregunta se la dejo ahí son faltas mayores señor presidente esto no es un pórtate bien y vete para tu casa o pórtate bien y sigue trabajando en la cámara no señor presidente son faltas mayores basta ya del cuestionamiento a la asamblea legislativa no permitan que eso ocurra aquí no puede haber paños tibios con nadie aquí se ocultó información entonces los dos apartamentos que están en Humacao yo no voy a entrar en detalle de las direcciones porque yo respeto eso soy crítico de estar divulgando los asuntos de los representantes de los senadores y su familia pero hay dos apartamentos ahí entonces los apartamentos dice la compañera local que esos apartamentos se los regaló su madre no los criticamos que bueno pero entonces señor presidente están a nombre de ellas nos ponen el informe que están ahí pero no son de ellas entonces si usted tiene dos casas en la junta señor presidente y es tan bueno y me llama un día y me dice Aguiló de las dos casitas que tengo aquí voy a poner una nombre tuya ¿verdad? ¿se ha sentido? como usted fue ese primo mío no lo mire yo sé que usted no las tiene pero un ejemplo presidente hay que ponerlo así porque no puedo hablarme directamente pero usted es ejemplo si yo no puedo ser compañero mato en el edificio donde él vive tiene cuatro apartamentos de él y como sabe que yo vengo de Seattle y que ahora voy a correr toda la isla pues me dice pues mire de estos cuatro apartamentos mi querido hermano uno va a ser suyo ustedes se ríen pero esto es bien serio uno va a ser suyo y como está el hombre mío yo tengo que poner el uniforme y cuando me pregunten yo digo no, no eso está el hombre mío pero eso no es mío yo ni pago renta ni pago mantenimiento y si se queda alguien ahí yo no cobro renta son 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 un estatus ahí yo lo repito si estuviese Rubén Sánchez aquí en una entrevista le preguntaría ¿usted se cree que yo le creo? dos apartamentos en Palma son los de San Sebastián iniciales son en Palma entonces viene con este informe señor presidente yo con esto voy a terminar yo estoy claro que yo no puedo favorecer un informe donde se buscó un happy medium donde en vez de darle la multa mayor por la ofensa mayor de ocultar la información a la Cámara de Representantes y al pueblo de Puerto Rico se le dio una multa de dos mil dólares había que darle la de cinco mil es lo mayor pero no pasadita de mano no lo vuelvas a hacer ese no es el mensaje que tenemos que dar señor presidente el mensaje tiene que ser contundente y yo presento la moción en este momento para que el informe sea devuelto a la Comisión de Ética y que la Comisión de Ética cambie ese informe por una suspensión de empleo y sueldo no menos de 15 días laborables o una expulsión del cuerpo eso es una falta mayor lo que se hizo aquí si hubiese sido uno de nosotros esa fuese la recomendación pero por alguna razón no sabemos esto fue lo que llegó a este misil presento la moción para que se retire el informe se devuelva a la Comisión y que el informe que se presente ante este cuerpo legislativo tenga las sanciones mayores contra una representante que ocultó información a sabiendas suspensión por más de 15 días de empleo y sueldo o una expulsión de este cuerpo son mis palabras señor presidente presento la moción para que se vote gracias compañero culminó su turno a las 6 y 31 de la tarde usted presidente la situación parlamentaria es la siguiente se ha presentado una moción para devolver el informe a la Comisión y reclasificar hay objeción señor presidente habiendo objeción los que estén a favor de la moción del compañero Rodríguez Águiló dirán que sí los que están en contra de la moción presentada por el compañero Rodríguez Águiló dirán que no derrotado compañero Méndez Núñez yo presidente que se divide al cuerpo compañero lo que estén a favor de la moción presentada por el compañero Rodríguez Águiló puesto en pie 13 señores y señores representantes señor presidente gracias secretario los que estén en contra de la moción presentada por el compañero Rodríguez Águiló puntos en pie 21 señores y señoras representantes señor presidente derrotada que bueno es el estado libre asociado de Puerto Rico que bueno es el estado libre asociado de Puerto Rico un abrazo compartan este video para regar la verdad que la gente que los periodistas no te van a decir que los analistas pagados no te van a decir un abrazo mi gente no te van a decir no te van a decir